Se metí todo el Chonipam, Pepi Ahí voy a ir, ahí voy a ir, ahí voy a ir Ah, 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 me están disparando Fíjense el vato al otro, güey No se ha notado, no se ha notado, no se ha notado Ay, güey A la verga, ¿dónde está, güey? Aquí está el vato, está quedando Eh, me da sin saber dónde estoy, güey Sí, güey, a mí también, sin saber dónde estaba, yo todavía no me pegaba, güey No, güey, no, 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 está mal, pilas, pilas, Dani Revivió un vato aquí, güey, todavía ¿Cómo es posible que revivió el vato? Disparando, güey Nah, güey, vamos a expectarlo, güey El vato estaba disparando y... Chíngatelo, Dani Ahí está abajo, ahí está abajo, Dani Excelente, perro Lo voy a grabar, güey El vato estaba reviviendo y disparando, güey Báilale, báilale, báilale Me pelé Me pelaron toda la riata WOOOOO ¡Oh, oh, oh!